¡Dale, dale, acá! ¡Dale, Laura, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Aquí no más, macho! ¡Acá, dale, acá! ¡Arriba! ¡Bien, dale! ¡Dale, Isa! ¡Dale, Isa! ¡Muele, muele, muele! ¡Gonzalo! ¡Dale, Juan, volvé! ¡Vale! ¡Bien, arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Juancho, vos! ¡Juancho! ¡Dale, Juliana, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí, mira, ahí! ¡Salisa, ¡Salisa! ¡Salisa! ¡Dale! ¡Bien, sal, sal, sal! ¡Vení, vení! ¡Tiene fulga! ¡Aleco! ¡Vos ganás sin ful, Aleco! ¡Sin ful, sin ful! ¡Bien, Muga! ¡Sala, Mateo! ¡Sala, Mateo! ¡Sala, Mateo! ¡Sala, Mateo! ¡Vale! ¡Campa! ¡Sala, Mateo! ¡Sala, Mateo! ¡Sala! Dale Matías, correte Dale, dale, dale Bula, bula, bula Dale ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡Dale, Laureano! ¿Qué pasó? ¡Dale, Laureano! ¡Arriba! ¡Larga, larga! ¡Vamos, Isa! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Dale! ¡Ahora sí, dale! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Ahora sí, luego! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale, Laureano! ¡Bien! ¡Gurí! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, salí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fantácil! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Abrí! ¡Para afuera, puñá, para afuera! ¡Defacu! ¡Juá, juá, juá! ¡Carga! ¡Carga! ¡Dale! ¡Juez! ¡Vení, Brian! ¡Briyan! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Vení, vení! ¡Larga! ¡Claro, Breno! ¡Dale, Juancho! ¡Juancho! ¡Juancho! ¡Mancho! La niña, la niña lo vieron los jugadores de eso ¡Cacabón! ¡Alegramos! ¡Quién cae ahí! ¡Quién cae! ¡Saque Gonzalo y una! ¡Buena! ¡Solo lejos! ¡Solo! ¡Buena! ¡Ven busca! ¡Bindu! ¡Vamos! ¡Larga! ¡Larga! ¡Campa! ¡Buena! ¡Ahora sí! ¡Una bituquita! ¡Bueno! ¡Sale Midbuy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Caula! ¡Canta! ¡Vale! ¡Larga! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Juan! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale, Emilio! ¡Ale, dale! ¡Laureano! ¡Afuera, a la punta! ¡Hale ahí! ¡Larga, larga, larga! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Dale, ahora sí, caralo! ¡Afuera, a la frente! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Listo! ¡Dale, bueno! ¡Ven medio, dale! ¡Dale, dale! ¡Cachuela, los ojos de la Orsay, fijate! ¡Dale, Camilo! ¡Dale! ¡Dale, Camilo! ¡Dale! ¡Hey! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Lauri! ¡Lauri! ¡Ahí nomás! ¡Lauriano! ¡Larga, Mindu! ¡Salgan de atrás, Alejo! ¡Sacalo! ¡Sacalo de atrás! ¡Otra vez, Mindu! ¡Lauriano, vení! ¡Lauriano, vení! ¡Lauriano! ¡Lauriano! ¡Alejo! ¡Ando más adelante, Matías! ¡Largo, largo, largo! ¡Allí, ahí! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, dale! ¡Al gusto, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos,atros! ¡Larga! ¡Vamos, Matos! ¡¡Salgan de aquí! ¡Largue! ¡Vamos, Matos! Gracias por ver el video. ¡Va, juega! ¡Va! 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 ¡Va y juegue! ¡Viva el poquitón! ¡Va! Llegale un poquito de hula. ¡Dale, Juancho! ¡Larga! ¡Bien, dale! ¡Fuera, fuera!